El primero es Proyecto Amanda 2, desde ninguna parte, de Amanda Valentina y de Victor Pizzi. También de SM, Zapa Blanda sin solapas y con sobrecubiertas. Este me gusta más que el primero, pero ¿por qué? Este es un celeste y ahora me gusta mucho. Es más finito que el primero. Tiene, les digo, trescientas, doce, o trece, o doce páginas por la última. Y así empiezan, les digo, con el primero, y lo que sí es que tiene menos, eh, diecisitos. Los primeros capítulos, pequeños relojitos, unos páginos, así. Y unos, 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 así. Y listo. Ahí. Y es la segunda parte. Creo que ya anda la tercera parte, no sé si me ve, creo que sí, me ve. y pronto saldrá en español y si mal no recuerdo son cuatro libros cuando vienen por aquí bien seguimos con los de cumpleaños aguas oscuras de Claudia Gray hace rato que lo quería de Montana la colección de ellos y el otro aquí está la saga Medianoche que está al trasito de mi cabeza por fin y que supuestamente tengo que leerlo en este año si te voy a ir cuando leo me gusta la portada no es la gran cosa pero tiene 245 páginas la científica de centena creo que tiene así fechas en todos los inicios de capítulos y por ahí hay no en aquel y por ahí hay cambio de tipografía y eso como para indicarnos el siguiente es una novedad que yo voy a hacer por su argentina y es alas de apriventí y ahí es si yo estoy saco la mano de la paz ahí está la fenófis aquí la autora y algo que no me gusta es que arruina la portada con las frases de Stephanie Meyer cuando está la misma frase atrás y podrían ponerlo en un lugar y listo bien es finito 284 páginas y los muchos capítulos que me han leído aquí con numeritos también a ver cuando me leo que va de hadas y todo esto y me han leído mucho de este género o de esos de ron el último regalo que tiene que ser predestinados de Josephine Echellini el número número uno de 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 en de de y se que de Jonah la portada esta no le gusta pero a mi si no y está en relieve el nombre de autora y del de destroy Tiene letra normalita, como casi todo, 398 páginas y los libros de capítulos son muy fáciles Pero como me llama la atención es que es muy flexible, está buena Y si no las otras, estas son las capas que terminan volándose Bueno, esos son los regalos primeros y los adquisiciones por ahora, en el mes de julio Porque ya saben que bajan una librería y que se dan consecuencias Así que ya veremos como cliquen las cosas Las primeras seis son novelas teóricas Razón y los Argonautas Es de Latin Book, se va poniendo en la consola, se va poniendo en expresión Es una adaptación del mito hecha por Mel Shontov Y el estaba por Gerardo Sonlobal A ver, acá se va a decir un poquito Razón y Hera, Joseph Y Chiron, el centauro, si Bien Tiene menstruación Descente Guau Ay, sí Está bueno Sí, así que a ver cuándo tiene Comenzale Y Lo siguiente es Las siete días de Simba También la tengo, Tapa Holanda Saber de ilustración Una adaptación hecha por Martin Powell Y ilustrado por StarClan Y entra aquí Los protagonistas Y a ver El Uuuu Monstro Marino No le digo números de páginas porque no Pero Calculan entre sí y de sí El siguiente es El Sabueso de los Pasterville De StarClan De StarClan Adoptado por Martin Powell E ilustrado por Daniel Pérez También la etiqueta Tapa de los resultados Tapa de la descripción Los protagonistas Los protagonistas Ruedan 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 Los siguientes dos son Clásicos La Máquina del Tiempo De Sewell Adaptado por Ernie Davis Entrado por José Alfonso Campo Ruiz La Tunebook Papá de la mostrada Papá de la instrucción Los protagonistas Miren, miren, miren La Máquina del Tiempo ¿Quién no quiere tener una Máquina del Tiempo? No Bien El siguiente es La Guerra de los Mundos También de Chacu West Este adaptado por Davis Ward Miller Y Katherine Rueda O Alba De Latin Books También está hablando con solapas Y papel de ilustración Aquí están los protagonistas Y a ver Alguna imagen Y acá tenemos los extraterrestres El siguiente y último de novela gráfica es La Leyenda del Genetismo en Cabeza De Washington Irving Adaptado por Blaise Hoena E ilustrado por George Smith Aquí están los protagonistas El Genete Y una otra imagen Entre ahí Así que Esas son las novelas Seguimos con los demás libros Otro de Daniel Steele El Anillo Literación de Cana Este azul de gomita Está hablando así Solapas Letra Mi Malito Tiene 456 páginas Y los siguientes del capítulo Son aquí Mi Malito Así que Opto para ver cuando leo A ver si Si Un clásico Que me recomendaron Siddhartha El Anillo Editorial Adenar La ponemos en colapas Es un hito 25 páginas Los siguientes capítulos Son aquí De hecho La tiranía es chiquita Y los pasos Están Muy bien utilizados El siguiente es A Muerza del Viento De Patricia Smith Editorial Norma Está hablando con De la tita Ahí está la botana Y tiene un gatito Miren El gatito Es precioso Alguna información más Eh Son relatos Si Son 12 relatos De la autora Y tiene 252 páginas Los relatos Comienzan Así Así que A ver cuando me lo leo Porque me encantan los relatos Los Últimos 3 Que tengo Son las Susiciones hechas En la librería Aníbal Aníbal HISTOR6 Editorial El país De nivel Histórica Es bastante gordo Está poniendo una continuo un dibujo que esta en la postera tiene 639 paginas con glosarios incluidos y todo para entender mas o menos unas palabras y a ver si encuentro un titulo si con numero romano y chiquito y el de esta tengo troya ya no me lo he leido ya tengo sentido asi que a ver cuando lo tenemos el siguiente es historia de las palabras de daniel balmaceda editoria suramericana esta hablando con solapas aqui esta el autor aqui otros titulos del autor es que entrevieve las escritelas y el autor tiene letra enorme, gigante asi comienzan los capitulos tiene 205 paginas incluyendo la iglesia y habla sobre como nacieron determinadas palabras asi el origen y los mismos y las historias que estan detras mis orígenes asi que me parecen muy interesantes como concepto de lengua que tengo un libro aqui el ultimo y que hacia mucho que lo andaba viendo por la globosfera y me llamo la atencion la libreria de las mismas oportunidades de angela lirman el chi que no se 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 organiza el tema edito el alumno y la paloma con su lato aqui esta la autora y aqui otro titulo del editorial no me convencen los tonos verdes ni tampoco la chica que esta arriba de los libros, pero bueno, es una portada de lista, esta es mi marca página, y tiene 302 páginas y los mismos de capítulos son así y con la pinta de libros, así que a ver cuando me lo leo porque tiene buena pinta de libros. Bueno, este ha sido el último, sé que es un vídeo larguito, así que estará dividiendo las partes, pero los recompensare poniendo la hoja que estás cortadita de los libros, por si no quieren verse todo el videote, y espero sus comentarios de los libros, a ver que les han parecido, si han leído aquí o no, si tienen alguna opinión que darme, y nos estamos viendo por el blog, adiós. ¡Gracias!